Se acaban, se acaban Las ganas de esconderse más La jungla es nuestra, mambra en el falla La caña y los panas De esos homo pueden faltar Varios en pie, la hermandad del masa La jungla de asfalto es nuestra La voz se encuentra en armonía Con las orquestas, naturaleza Hilo verde que eleva el flavor O diga si ese de dueños del neiva La niebla sube cuando el ritmo quema ¿Y quién te enseña? ¿Y quién te entrega? Música para curar las penas Esto ya lo traemos directo en las penas El dedo del medio pa' la gente que lo envenena Se acaban, se acaban Las ganas de esconderse más La jungla es nuestra, mambra en el falla La caña y los panas De esos homo pueden faltar Varios en pie, la hermandad del masa Se acaban, se acaban Las ganas de esconderse más La jungla es nuestra, mambra en el falla La caña y los panas De esos homo pueden faltar Varios en pie, la hermandad del masa Reclamo lo mío, le pongo sentido, me quedo vacío Se tiro en un ritmo, no quiero dejar de cantarle Lo mío sonrío, brindando por los pasanitos Se vienen, tienes un buen fren Camino con leones en la jungla Music bien rever ¿Qué piensas usted? De Marcos, del J De gente que lucha el terreno Siempre de pie Porque es mi vida Y si yo volviera a nacer Defendería mi tierra de nuevo otra vez Porque es mi vida y mi manera de ser La jungla frente a mis ojos Quiero ver crecer Quiero ver crecer Es mancalo, aún digas la casa del vicio, homie Se acaban, se acaban Las ganas de esconderse más La jungla es nuestra, mambra en el falla La gaña y los panas De soja muera Puede faltar varios En pie, la armando de masa Se acaban, se acaban Las ganas de esconderse más La jungla es nuestra, mambra en el falla La gaña y los panas De soja muera Puede faltar varios En pie, la armando de masa ¡Suscríbete al canal!